Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas Y aunque murió, hoy puedo decir que él vive Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó el tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podía Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó el tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podía Él no pereció, nada de tenerlo podía Vivió Lo pereció, arruinada, arruinada Y ya lo peído Ê Acreerdote